Ya Hola Tantas lunas invernos Se ve bonito, toca eso Ay, gracias Hace poco solté uno de agosto Entonces técnicamente no son tantas lunas Pero para nosotros sí La última vez que grabamos es agosto y estamos por el primer octubre Y eso significa Lo octubre Que de hecho, no sé, no estoy tan emocionado Como tú, porque no me siento No, yo sí, yo estoy emocionada Sobre todo porque este va a ser mi primer bloctubre Trabajando para bloctubre No, no diga eso, no es trabajando Pero voy a estar apoyando Voy a ayudar más allá de simplemente Alejarme para que no No te distraigan Como te digo, se entiende que Este es más emocionado que yo, yo no me siento Como listo No me siento preparado, empieza mañana Y no tengo preparación No sé Este va a ser el primero que va a salir en bloctubre El año anterior La verdad que no se dio Porque recién empecé a la pega Sí Fue como 10 videos Y entro a la pega Y ahora ya llevo un año de pega Y creo que puedo intentarlo de nuevo Pero voy con mucha fe Yo sí Yo le tengo toda la fe del mundo Bueno Hay otras cositas nuevas Pronto nos vamos a mudar Por eso nuestro rinconcito hermoso Donde hacemos las grabaciones de la pieza Está tan pelado Está vacío Sí Pero muy pronto ya Esperamos Que tengamos un nuevo Set up Nuevo set Sí Fuimos de vacaciones Fuimos de vacaciones La pasamos súper bien Grabamos Así que Ahí tal vez haga una que otra cosita Sobre la vaca Va a haber videitos de las vacaciones Claramente Bueno Este día Yo escogí el tema Sí Y tú me vas a guiar con eso Porque Y esto va a ser muy Nuevo y diferente Porque Yo voy a hablar Sí El tema va a ser Mi tema Y él me va a apoyar Sí Ya Bueno Menos preámbulos Bueno El tema Se trata sobre No las personas Que viven Una persona con discapacidad Sino meramente Las parejas Las relaciones amorosas De personas con discapacidad O sea yo Claro En este caso Sí Y va enfocado a las personas Que están en mi posición Que viven la discapacidad Que sigue siendo algo Que comparte aspectos Con Padres de hijos Con discapacidad ¿Cachai? O convivientes De una persona Un familiar O alguna Una relación en común Con alguien con discapacidad Pero Digamos que Es aún mayor La relación Porque Claro Es tu pareja Es tu pareja Tiene sentido Pero sí hay mucho en común No descartaría eso Sí Hay mucho en común Porque claramente Te va Hay un punto decisivo Cuando tú eres padre Es una imposición Sí En cambio tú lo eliges Yo lo eliges No está Claro Hay una diferencia Pero Es cierto que Vaya a sentir Mucha más Va a estar Mucho más identificada Esa persona contigo Y tú con ellos Que si no De hecho Probablemente Estés más identificada Con ellos Que conmigo En posición De ser Sí 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 Eso y eso Bueno La verdad Es que El conocer a una persona Con discapacidad Va mucho en la forma De ser De tu propia forma De ser De si tú tienes Prejuicio O tema Más allá de eso Es igual que conocer A cualquier otra persona Te guías más Por los sentimientos Y las experiencias Pero cuando tú decides Como yo decidí Entablar una relación Romántica Con esas personas Ya es Es un tema también De tener que aprender A vivir en su mundo Porque por más Que la idea Es que todo Sea adaptado Para que las personas De siguen Estar integradas En la vida En el día a día No es así No es así El mundo real No es así No Y toca Tal como a uno Le toca Como aceptar Las cosas No te digo Resignarte a como son Pero aceptar Que te vas A encontrar desafíos A personas como tú También toca El aprender A sobrellevarlo Es decir Como decimos A veces Tal como dice La Javi también Elegir las batallas Que vaya a librar Y las que no ¿Cachai? Decir Lo que uno entiende Que las cosas son así Cuando yo conocí a Mauri Me encantó su personalidad Adoraba como él Era como persona Y yo decidí Pedirle por lo leo Y que seamos pareja Y cuando empecé A ya A ir a su casa No a un lugar arrendado Sino A donde él vivía Que era frente al hospital Porque tenía que hacer Trámites Tras trámites En los hospitales Fue ver otra cara De la moneda Fue también conocer Los dolores neuropáticos Los exámenes Lo que es una UPP O ¿Cómo se llama ahora? LPP LPP Úlcera Por presión O lesión por presión Es cara Es cara ¿Cachai? O vamos a algo más sencillo Y más normal Que las puertas de baño Son generalmente chicas Y que en esa casa Como en muchas otras No entraba con la silla Así que Me pasaba al suelo Y del suelo Me pasaba a la taza Aunque En la pieza que él se te quedaba Era su silla Y al lado la cama Y no había más espacio Nada más Sí Cuando Puta Por lo menos Si fuera Una persona De pie Habría un pelín más Espacio ¿Cachai? Son como esos detalles Que vas notando A medida que avanzas También empiezas como A sacarte un poco La ignorancia Los mitos Y las weas Que dice la gente Que no conoce Esto de primera mano Yo Por suerte para mí Se hacen las preguntas Contacto Y Mauri jamás Tuvo problemas En hablarlo conmigo Ni ando a explicarme Las cosas Con peritas y manzanas Para que yo entienda Lo cual hizo que Yo me adaptara Mucho más fácil A todo esto Siéndote sincero Uno asume que O bueno Yo por lo menos Ya Para la etapa En la que te conocí La etapa De mi rehabilitación En la que te conocí Ya tenía asumido Que de aquí Al resto de mi vida Me va a tocar El rol de educador ¿Cachai? Porque Es un tema Que si no lo vives De primera O de segunda mano Como decimos nosotros Claramente Vaya a ser ignorante Al respecto Y no tenía ni idea No te digo preguntas Tan hueonas Como las que He visto en internet De Dormezco la silla ¿Cachai? Pero te digo Muchas cosas Que hay dudas Y es normal No saber La cosa va en la forma En como preguntas Y uno tiene que estar dispuesto A recibir preguntas Que Puta Pueden ser Media hueona Si lo pensáis dos minutos Pero ok Es lo que es Es tu rol El educar A veces no gusta Y es válido A veces da paja Y es válido también Yo no siempre estoy de ánimo Para andar enseñando hueá Entonces a veces corto el tema A veces como Búscalo en Google Yo no digo eso Pero si a veces Cuando me preguntan Respecto a A la hueá Así como Oh y como fue O Oh y no se que Yo digo Ah hueá Que pasa O ah la vida es así O Como que Cortemos el tema Así como Sí ¿Cachai? Y Y de una forma Simpática Sí Pero de Oye ya no hablemos más Porque Y no porque me ofenda Sino Y no porque me haga sentir Mal Ni delicado Ni sensible Sino porque Cansa ¿Cachai? Es como Esta conversación la he tenido mil veces Con mil personas Que Ya no he vuelto a ver Entonces ¿Para qué? Sí Otro punto También que Que sucede Es como Puta ya Me educaron O me están en el proceso De educarme Para que yo Empiece a vivir Esta nueva forma De vida Y después está La forma en la que tú cambias En ver el mundo Por ejemplo Yo empecé a darme cuenta De los malas Que son las breas O O O O O O O O Altos que son Los Los desniveles O Puta Por ejemplo Mi vieja Cuando yo empecé a salir con Mauri Siempre me decía No pero que venga entre las No sé qué hueá Y yo miraba Era como No hueón No puede Es que Podía estar ahí Y imaginarte la silla ahí Es decir No cabe en este espacio No puede subir por aquí No puede pasar por acá Sí Incluso más allá del hecho De que la casa llamada Es Nada Silla friendly Así Cero Ah El propio pueblo Aparte de eso El llegar al pueblo Donde yo vivía En ese entonces Era tomar Una micro De aquí a Osorno Y otra micro Pequeña Rural De Osorno A Entre Lagos Sí ¿Cachai? Y Y si no Esas micros van como Como la tazardina O Ten tu propio auto Y mover así Sí ¿Cachai? Claro Esa es la piedra de tope Que Me ha hecho a mí No ir de visita Pero Luego Es cuando tú empiezas A considerar Claro Que la casa No es amigable Sí Que la puerta Del baño De la casa Es minúscula Que la entrada De la casa Es de ripio Y tiene escalones Que si hay pasillos Que hay una entrada En la casa Que es cuadrada Y no le va a dar El espacio Para poder girar Para hacer el giro Son cosas que Que uno Uno solo piensa Cuando ha visto Una silla en persona Cuando ves como gira Ni siquiera en persona Voy a ver un video Pero El punto es Verla en esas situaciones ¿Cachai? Dimensionar así como Los tamaños Decir Esto no solo tiene El tamaño que tiene Sino que tiene que Poder girar Poder rotar Poder moverse Hacia adelante Hacia atrás ¿Cachai? Sí O también No puedo arrastrarla Nomás hacia los lados No También me pasó Que Puta Mi familia materna Que No yo no me llevo Con ellos Pero ellos Como que igual Quieren que yo esté allá Y como que me involucre Me dijeron en algún momento Como no Que Mauro y venga Así en diciembre No sé qué Y yo Ni cagando Más allá del Puta Yo no me relaciono con ellos Es también el hecho De Bueno Ellos viven en campo 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 De barro Y piedra ¿Cachai? Yo estoy dispuesto a andar Llevando a mi silla A tierra Y barro Y ni siquiera Te diría arribio Pero ni siquiera arribio No Ni siquiera arribio Es puro barro Pango ¿Cachai? Y cuando empezamos a vivir juntos Que ya fue como El cambio de casa La casa de mi mamá Y mi casa Que es esta Empecé a ver Pues como Puta La casa de la que vivimos Es como La mejor casa que puede pillar Mauri En forma de arriendo Para vivir Sí Por eso dijimos Mientras Mientras estemos arrendando Nos quedamos acá Nos quedamos aquí A menos que nos vayamos a otra ciudad Yo Siempre he tenido una actitud De Puta A perro Con lo que tenemos ¿Cachai? Y en la casa anterior Igual Había un desafío Con la Subía Esa que había Pero Se podía Y se hacía A lo que voy Es que Veo ese tipo De actitudes En otra gente Y tú también las ves Donde Quizás A mi viejo O quizás A tu vieja O quizás A tu familia materna Es como Ya pero Nosotros nos arreglamos Así como Vamos a poder Vamos a Ahí nos la ingeniamos Cuando estemos en la situación Lo sorteamos El juego no es un cajón Que no cierra El problema es que Uno No quiere tener que pasar por eso Porque es incómodo Y Lo incómodo Si te soy sincero Es que haya otra gente presente Queriendo ayudar Mal ¿Cachai? Eso es una paja Porque si Yo siento que Si en el mundo No hubiera nadie más Onda estuviera vacío Sin humanos Yo puedo sortear Las weas Igual Y por último Me bajo De la silla Me transfiero Si hay unos escalones Voy y me transfiero Uno por uno Me demoro un kilo Subo la silla A mano Lo hago Pero no va a haber Ni un hueón Que venga a molestar ¿Cachai? En cambio En el mundo de afuera Todo el mundo viene Y quiere ayudarte De la forma en que No te sirve Y bueno Te van a cargar Como guerretilla ¿Cachai? O va a querer cargarte El cuerpo De la gente Y no tiene idea De dónde está Tu operación Dónde va a molestar Qué parte es tiesa Qué parte no Cómo es más útil Para ti O bueno A veces no creen Ni que te toquen Yo prefiero Que no me toquen Pero por distancia Por lejanía Así soy yo Eso también es otra cosa Que uno aprende Cuando yo lo conocí Y empezamos a salir Yo no tocaba A su silla Era como que Le tomaba la manito O a lo mucho Ponía la manito En la silla Pero no lo empujaba Él andaba Yo en la silla Después de a poco Yo fui aprendiendo técnicas Como para ayudarlo Como impulsar Cuando hace Willy Impulsarlo Porque uno Uno da el pie para eso Dice ¿Me voy a ayudar en esto? Mira Se hace así Si uno pide ayuda Uno tiene que indicar cómo Sí Nos sirve esto de Inventarse las weas Y hacerla la mala Porque más la cansa Y así uno va aprendiendo Pero también aprendí El hecho de que Cuando yo lo conocí Y no se pasaba Alguna cosa Yo no No veía como algo Tan malo El que la gente Se acercara a ayudar Hasta que él me lo explicó El acercarte a ayudar No es el problema El imponer tu voluntad Por encima de otra persona Es el problema El problema es cuando Ofreces tu ayuda Te dicen que no Y te dicen que no Y aún así Quieres Ayudar Ahí ya no es ayuda Porque ya no está siendo Bien recibida Ahí Podría llamarlo Asistencia Quizá Pero ya no es una ayuda Estás forzándote Por encima de la otra persona Y no respetando Su voluntad Sus propias decisiones ¿Cachai? Su autonomía Yo no diferenciaba eso Hasta que Máur me lo dejó Es que lo hemos visto Mil veces Sumamente claro Y ahora ya Lo capte Sí Por ejemplo Cuando Cuando vamos al cine Que de vez en cuando Contamos Eso no es todo El cine Contamos Le hemos contado Pero por si no Sí O la caída en el aeropuerto Sí Gente que llega y Llega y se acerca Y Bueno así Ya es un No cortante La respuesta es no ¿Cachai? Y uno trata de Uno no quiere ser un bueno Amargado por la vida No Porque obviamente la gente Te va a odiar El problema es que Si tú dices No gracias No te escuchan Es como que Acaso te da vergüenza Pedir ayuda Sí Cuando es como Te estoy diciendo Que no ¿Cachai? Pero ¿Cómo te lo dejo más? Claro O también depende de la situación Por ejemplo En el hospital O sea era el hospital En el aeropuerto Cuando estuvimos llegando A Santiago Bueno recién Empezan las vacaciones Nos pasó una cosa Y Mauri Cayó De frente Y un weón va Y se acerca Para Para ayudar Es que ¿Sabes qué? Contexto La wea de ascensor Está inoperativo Que eso ya Partimos mal La wea de ascensor Está inoperativo Y no me iba a dar La vuelta entera A todo el resto Del aeropuerto Que la wea es como Un mall Como para ir a wea La gente no puede Esperar que uno Tenga todo el tiempo Del mundo Para andar weando Para allí y para acá No funciona así Entonces Si lo que está Al lado del ascensor Y el ascensor Ya no sirve Porque está inoperativo Son las escaleras mecánicas Voy a bajar Por las escaleras mecánicas No me importa Sí Esas no son las reglas No me importa Necesito bajar Entonces voy Y me subo De la wea Y bien Lo he hecho muchas veces Entonces no hay problema Pero cuando llego A la parte de abajo A la base No hubo nada dramático Fue cuando llegamos A la base Luego la cinta Sigue Y la correa Como que avanza Las ruedas chicas Topan Porque las ruedas chicas De la silla Son lo que más Tiende a causar Una caída Y luego Se cae hacia atrás He caído mil veces Así que obviamente No tiro la cabeza Para atrás Sino que El tronco entró Para adelante No me golpeo No me pasa nada Solo caí Hay que volver A levantar la silla Y volver a levantarme yo Es tan simple como eso Si el resto del mundo Quiere ir Y ofrecer su ayuda Se entiende Sí Pero Imagínate Hay que ponerlo En la posición De puta Te caíste Y Un proceso otra vez Volver a ponerte De pie O volver a sentarte A incorporarte Y levantarte Y puta Te frustrás Te molestás Y la persona viene Y da vergüenza Y la persona viene Y yo le dije que no Maury le dijo que no El weón insistió Y Maury le dio un no Fuerte Serio y rotundo Y solo fue un no No fue así como No weón No fue No La palabra no Pero fuerte Y el loco se hizo Lo ofendido Y así como No me ofenda Y yo como No me falta el respeto A ver como No me falta el respeto Y yo Ahí se me Me dispare Y yo soy medio Chucheta Para mis cosas Y no lo pute a él Pero si la situación Me molesta Es como si alguien Quiere ayudar Que tengan la web De ascensor operativo Nadie está faltando Te dar respeto Estoy haciendo respetar Mio voluntad Que es distinto En fin Pero no creo que todo Se vuelva La conversación No puede volver Se quejas sobre la ayuda ¿Ya? Es uno de los temas Que hemos hablado Sí Eso pues Sí Como le dicen La ayuda es bien recibida Cuando se necesita Y cuando no No Otra cosa Que También te toca Como Pasar Y a mí me tocó Vivir De primera mano Al poco tiempo De empezar a vivir junto La relación Con el hospital Sí Era un médico Sí La salud en general Es Se empieza a sentir Como un mal necesario Sí No 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 podemos Yo por lo menos Yo ya no puedo ver la vida Sin pensar en En que Al menos una vez al mes Tengo que ir al hospital El cataba Y retira mi receta médica A eso Es que no tienes ¿Qué? ¿Entiendes? Si no debería ir yo Ese es el punto No, sí Pero Somos un equipo Sí Somos los dos Y se agradece ¿Cachan? Pero Igual ya hemos contado Esternado Otras veces Pero para hacer la corta Cuando llevábamos Como un mes de vivir juntos Mauri cayó al hospital Y yo lo tuve que ir a visitar Y esa fue mi primera experiencia Con Mauri en el hospital Y la relación De la vida de Mauri En el hospital Es horrible Y todo eso Y a ver Lo cual Igual me preparo mentalmente Para futuras ocasiones El tema Con Con esto Es Muy en resumen Yo entré de urgencia Y quedé hospitalizado Y luego de que Ya estaba Bajo control Mi situación Se me Se me hizo el Hacer más y más exámenes Y mantenerme hospitalizado Cuando ya no era necesario Ni de urgencia Ni de gravedad Ni nada Ya estaba estabilizado Se podían hacer tratamientos Ambulatorios Bastaba solamente No, ni siquiera O sea, sí Es un tratamiento Medicación Es ¿Cómo se llama? Antibiótico Antibiótico Eso Eso es todo Pero A lo que voy Se me forzó A mantenerme Hospitalizado Cuando Claro Una persona Con Con Movilidad reducida Y limitaciones Está Prácticamente Encerrado No le estáis dejando salir ¿Cachai? Y En una situación En la que yo Viviendo en una ciudad Donde Ningún otro conocido Ni familiar Vive aquí Sino que solo vivo Con mi pareja Que se muere recién conmigo Es ella La pieza crucial Aquí En donde Para mí Forzarseme A mantener ahí Fue ella La que se le persuadió Convenciéndola De que La situación Era mucho más grave De lo que era Está bien Si como médico Entiendes Que la situación Puede ser Crítica Incluso O grave Exageremos Igual Puede ser Incluso Debido a muerte Pero Nada Te da En realidad Incluso El conocimiento Nada Te da la autoridad Como para Forzar a alguien A estar encerrado ¿Cachai? Eso ya es un dilema Moral En medio ético Respecto a La libertad De una persona Más allá de ser Un paciente ¿Cachai? Porque Nadie ha cometido Un crimen ¿Cachai? Te supone que estás ahí Por tu voluntad Sí Entré por mi voluntad ¿Cachai? Días antes Entré por mi voluntad Sí Y perfectamente Debería poder irme Pero si Si A la persona Que te visita Que es la única persona A la que autorizaste Para que se te visite Le haces la mente Le manipulas Casi de que Diciendo que Literalmente Está la posibilidad De que Se vayan a dormir juntos Y a la mañana siguiente Despierten Con el hueón muerto Al lado Porque Eso dijeron Fue uno de los panoramas Que Y no era tan así La cosa No Fue uno de los panoramas Que se nos presentó Es pura manipulación Sí Y Y no se hace ¿Cachai? No Es feo En fin Tienes que Ser capaz de enfrentarte A situaciones En donde Claro Son tus aliados Pero es un mal necesario El tema de De Ir a las instituciones De salud Requerir de tratamiento Requerir de chequeo De medicación Requerir de La propia medicación en sí Y yo ojalá No tuviera que drogarme Tanto como lo hago Y yo soy el tipo de persona Que Busca El tratar de Mantener Limitada La cantidad de fármacos Que consume Sí Lo que me lleva Al atado Que tuviste Hoy día Ah sí Hoy Ahora agarrándonos De La visión O la inclusión De la vida En el hospital Tanto siendo pareja Como Mauri Siendo La persona A mí no me habrían hecho Ese tipo de drama Ese es el punto Porque yo No estaba ahí Con la silla Llorando la carta Mostrando así Como la situación Yo soy la que siempre Va a retirar La receta médica Porque yo tengo Más tiempo libre Que Mauri Por temas laborales Mi horario es más corto Y más flexible Mientras que el de Mauri Es riguroso Lunes a viernes El mismo horario Todos los días Yo voy Hoy día tuve que hacer Un par de cositas más Así que como que estuve De aquí para allá Y de allá para acá Pero al final Fui a buscar La receta Y yo me conozco La receta De memoria Así como ya Las tengo calcadas Dentro del cerebro Y cuando me van pasando Los medicamentos Yo voy tachando Yo me conozco La cantidad Y todo Y empiezo así como ya Uno Hay uno Hay uno Al que le dieron menos Hubo uno Que es el SOS En caso de emergencia Que son tres En nuestra situación El caso de emergencia Ha variado A veces más A veces menos Pero el punto es que No es interpretable Porque mi doctora Receta una cantidad Para el despacho mensual Entonces en un mes Son tres Receta Tres frascos de eso Tres frascos Y me dieron uno Y yo fue como Puta Que raro Y sin plan de pelear Ni nada Sino que fue como Puta Se puede haber equivocado Unos humanos Etcétera Y le dije Oye aquí faltan Dos frasquitos Son tres Y le mostré la receta El próximo mes Que dice exactamente lo mismo Le dije son tres Me dice Ah no Es que como es SOS Le damos uno Porque yo como Perdón Perdón No Son tres La receta dice tres Me tienes que dar tres Sí Y me dice Ah no Es que normalmente los pacientes Le dije Puta sorry Pero es que este no es un paciente Como los que tú conoces Tú no eres el fisiatra Tú no eres la doctora No conoces al paciente La receta dice tres Dame los dos que faltan La fisiatra es la persona Que sigue su caso La fisiatra es la persona Que decide Si le va a recetar Esa cantidad o no Y le conversa con el paciente Va a saber cuánto es lo que necesita Es irónico Porque yo recibía más Yo recibía cuatro Y yo le dije Que le bajáramos De hecho yo le dije Que le bajáramos quizás dos Ella me dijo Probemos con tres Sí Ella asignó tres Si la doctora receta eso Eso es Sí Y después se pasó la pelota Y me dijo Ay no Tienes que hablar con la persona Que te ha revisado la receta Y fui para allá Y ella lo que me dijo No es que normalmente Los pacientes Le dije puta No hueá ¿Cachai? Es exactamente lo mismo Los otros pacientes Mi pareja necesita el tramadol No te puedes adjudicar La autoridad Como para Tú ser quien Receta Cuando la receta ya está No es interpretable Es un papel Sí Al cual hacerle caso Sí Y le dije Mira Ni siquiera Conocen la historia clínica Del paciente No tenés idea De quién es Y yo ahí me molesté Y fue como Él necesita El tramadol Y este no es un SBC Que se usa una vez al mes Es un SBC Que se usa todos los días Porque ya llora Puede usarse Una vez al día O puede usarse Una vez al año Da igual ¿Cachai? Que es lo que dijo Su doctora a cargo Ajá Y ahí la Yo me molesté Yo reconozco Que me puse como Puse una cara Seria Y un asunto nuevo Pesado No está bien Es que hay veces Que hay que Y la chica Me quedó mirando Con una cara como De susto O de retracción Así como Pollito Y fue por los dos frascos Y me los pasó Y yo como Gracias Y bueno Me hubiera ahorrado Todo eso Si tan solo leen El pinche Y ella misma Y todos se habrían ahorrado Hace más rato Pero son situaciones En donde La gente Mira da igual Si fue por un tema De inventariado Y de que Oye Chumpa dentro Y quedaron ahí ¿Cachai? Dentro de No sé Para cuadrar La cantidad Que tenía en farmacia O si es porque Realmente Te preocupa Que el paciente Use tanta cantidad De opioides Y decir Oye Sabes que Por su salud Le voy a dar menos Pero Sea cual sea La razón No te corresponde No 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 ni la doctora Pero son cosas Que te van a ocurrir Cuando Eres la persona Que acompaña Alguien con discapacidad Ese es el tema Y eso me lleva A otro punto Cuando yo empecé A salir con Mauri Me daba cuenta De como me miraban Las personas Como nos miraban Juntos Cuando yo me detenía Y le daba un beso O cuando Nos deteníamos Y él me abrazaba Y nos poníamos El tipo de cosas Que yo Hoy en día Yo ya no miro Y cuando te conocí Ya estaba dejando De mirarlo Porque Me molesta Me da Mucha rabia No con la propia persona Porque es alguien Que no voy a volver A ver en mi vida Sino que La situación Es más ambiguo Que eso Es que es frustrante Decirlo así Pero Con la sociedad ¿Cachai? Con el colectivo Con la gente En general Una cosa Abierta El problema Es que como No puedes apuntarlo Hacia ningún lado Ni tampoco tienes Una propuesta Para solucionarlo Porque Está totalmente Fuera de tu control Y es una concepción social Puta Al final Lo dejo ir Como que decido Dejarlo ir Porque No vale la pena Frustrarse con eso Pero claro Cata Desde la perspectiva De Puta Cuando yo conocí Mauri Y Mauri Ya lo estaba Como dejando Totalmente de lado Pero para mí Era súper incómodo A mí a veces Yo no sé De repente Estábamos sentados Los dos Uno al lado del otro Y yo me apoyaba en él O le daba un beso O actuábamos como pareja Como cualquier otra pareja Que hay en este planeta Y bueno Había gente Que se detenía en la calle A mirarnos Y yo me emputecía Y era como Me dan unas ganas De ir a gritarle A las personas Que no nos miren O que se tomen una foto Así como para que nos duren Más tiempo No es nada del otro mundo Es una pareja Sí, es molesto Es como ¿Acaso piensas que Que La gente con discosidad No merece por ejemplo El poder formar una relación Y tener amor en su vida Sí O por el contrario Es como Tan bonito Tan bonito Que no puedo dejar de verlo Al mismo tiempo Estás Puta Demostrando Que para ti El status quo O lo normal Es No Ellos no tienen Una vida sexual No tienen Un romance No tienen Parejas Entonces Es tan raro Y especial Verlo que Ay me encanta Si se ven tan bonitos Ninguna de las dos No Funciona Ambas están mal Porque son ambos extremos Es una vida normal Esa es la idea La condición médica Es una cosa El resto De los aspectos De tu vida No tienen por qué Verse Influidos Es que Una cosa es que se afecten Una cosa es que sean Un poco diferentes Pero no tienes por qué Verte privado De ellos No tiene por qué ser Tan drástico Como No tiene que tener pareja O si lo veo En algo romántico Con alguien más Voy a detenerme A verlo Sí Ay Sumamente incómodo O también Cuando Yo empecé a ir A las cosas De Del hospital Por Mauri De repente No sé Pues llegaba Así como Una interconsulta De teletónio En el hospital ¿Cachai? Y iba yo Y la iba a pedir Y todo el tema Me decían Así como Ay Es su hijo Y yo como No mi pareja Mi pololo ¿Qué te importa? Y así como Y Después me empotencia Porque era como Que por qué mierda Tengo que explicar Sí a mí me carga Mi pareja Como que Hay gente Que cree Que es la madre Ella Claro Como Tiene Más cuerpo Y todo Hay gente Que piensa Que puede ser La madre Entonces Algunos me han preguntado Si soy la enfermera O la hermana O la hermana Nunca Nunca Asumen Que soy Su pareja A no ser Que sean personas Que ya conocen a Mauri Y Y Como que ya cachan Que yo soy su polola Y todo el tema Sí yo por eso Suelo Meter ahí El cariño Entre medio No igual es lata Es que Tierno y todo Pero igual es lata Porque uno lo cuela Así como Innecesariamente En vez de decirte Cata Te digo cariño Para que No lo decimos Mi amor Sí Para que se oiga Y que la persona De no sé Pues el auto Un hueón del Uber Que no voy a volver A ver nunca más En mi vida Pero lo vi hoy día O en volar los Uber Meses más adelante Sepa que Ah estoy con mi pareja Y no con mi madre Ahora Hablando de ese tema Hoy día yo me fui En auto de la pega Yo subí Y me dijo Ay tú eres la polola Del chico en silla Y yo como Sí Me dice No es que Yo los he venido A dejar ustedes dos juntos Y yo como Ya Bacán Puta gracias Por recordarme Pero no me recuerdan A mi per se Recuerdan a Mauri Y me recuerdan A mí Acompañándolo Y eso Es molesto Pero uno Llama a miradas Ese es el problema Uno Nadie te va a dejar Vivir tranquilo Vaya a ser observado Igual También está El problema Atraer miradas Es una cosa Si es que Podría estar dispuesto Como a Ignorarlo Si es que eres capaz ¿Cachai? El problema es que La persona que va a estar contigo También va a recibir Esas miradas Mírenme Soy fabulosa Si Y también están Puta Cuando yo comencé con Mauri Estaba en la U Con mis amigos Y todo el show Y yo les comenté Así como No estoy puliendo con Ted Y yo No comenzaba Así como Estoy puliendo con Mauri Ah Y está en silla de ruedas No Era como No Salimos así Nuestra primera cita fue asada Ahora lo estoy yendo a ver a su casa Me llevo con sus papás Etcétera Etcétera Hasta que no sé Por aves ese motivo Era como que No Fuimos a hacer un trekking inclusivo Y como ¿Por qué inclusivo? Ah Porque Mauri Está en silla de ruedas Si Si No Está en silla de ruedas Ahora Seamos honestos La persona que sea Que esté viendo esto Que no tiene por qué Onda El resto del mundo No lo va a saber ya Aquí entre nos Aquí entre nosotros dos Y la persona que lo esté viendo Y la persona a través de la pantalla Sí Sí ¿Acaso debería decirlo? ¿Acaso es necesario? Así como Estoy saliendo con alguien Ah Y ese alguien está en sí ¿Debería ser lo primero Que tiene que decir? Así como Mejor no digo Se apellido Digo Mauri El de la silla Sí Porque Siento Que Si damos por sentado eso O encontramos que es necesario eso Entonces Nunca vamos a ser normalizados Siento que alguien como yo O cualquier otra persona Con una discapacidad Visible Jamás va a ser normalizada Jamás Porque vas a tener que darla Darlo a conocer Previo a Bueno La persona no está presente Y si no te ha saltado a la vista Ok No te ha saltado a la vista Pero habla sobre Quién es No sobre Un aspecto de él A menos que estés teniendo Una conversación al respecto Es como Ah sí Yo tengo Un pololo Que bueno O yo conozco a alguien Que Está en sigue Y tal tema Ok Lo estoy hablando Pero si no Si no parte por ahí Si no se trata de eso Tiene por qué venir integrado ¿Cachai? Porque si no Es raro Es súper extraño En qué tipo de contexto Aplica ¿Cachai? Yo salí con un amigo Fuimos al cine Él es negro Ya pues Y entonces Es raro ¿No? A menos que estemos hablando Sobre algo que tenga que ver Sí No tiene por qué aplicar Dentro de la conversación Y suena discriminatorio Sí Porque es discriminatorio Sí No Es súper incómodo Y A mí me pasó Mucho Con Con mis compañeros Y amigos En la U Que Aparte de que se sorprendían Un montón Hueón Era como que Hueón Estáis saliendo con No sé Un alienígena Por su reacción Por su reacción Era como que Qué chucha Hueón Estoy haciendo un acto De caridad ¿Cachai? Eso molesta A parte de eso Era después Y tienen vida sexual Y yo ¿Tú tenés vida sexual? Sí Ya entonces yo también Tan simple Primero no te incumbe Eso es lo primero Primero no te incumbe Pero ya ok Hablemoslo ¿Cachai? Y luego es como ya ok Cuando esté dispuesta La persona a decir Pero Solo porque tú o yo Somos abiertos Con ese tema No quiere decir Que cualquiera lo vaya a hacer Exacto Y es súper ofensivo ¿Cachai? Súper ofensivo Porque estáis dando por sentado Que no No lo preguntaría Si es que no Ese es el punto Tú vas donde una persona cualquiera Y le preguntas Oye ¿Qué tal tu vida sexual? No 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 Y eso También es algo que pasa O al menos me pasó a mí Es asumir El que cuando reaccionan O dan comentarios Como muy Desubicados Y muy desubicados Sobre la discapacidad Ya en otro toma Así como Estoy diciendo algo Que no debería decir Si no es como Está ahí mal weón Sí Sí Ese es el problema Ya no se trata de que Ay Es que eso no es políticamente correcto Y yo soy una persona sensible No Es un Estás equivocado Y tengo que corregirte Porque No has aprendido No No entiendes Del tema Me toca educarte Sí No se trata de que Ay pobrecito O pobrecito nosotros Que me ofende Lo que dijo Qué cruel Qué mala persona Sino que es como Qué huevo Sí A ver Yo le enseño Para que no la cague mal Exacto Yo le enseño Ya Yo te voy a explicar Deja de cagarla Ajá ¿Ce? No se trata De sensibilidad Se trata de Ignorancia Es combatir la ignorancia Sí Porque ya lo conocen Cuando se pegan esas de satinada A mí no me ofende A mí Me frustra de repente Porque es como Otro huevo mal Que me toca Ya ok Vamos ¿Cechai? No es que me hiera los sentimientos A veces solo Cansa Y bueno La verdad Ya hablé de Cómo te cambia De las cosas que aprendes De los puntos difíciles De los comentarios De la gente De que Puta Básicamente Si No Tu vida No llevaba Ese tipo De cosas Antes Es un cambio Bastante grande Pero Lo vale Lo vale porque Fuera de todo eso Sigue siendo una persona Y es una persona maravillosa De pie o sentada Y me encanta Estar con él Que eres linda O sea Yo siempre digo No somos un monolito No O sea Igual puede haberse Como hueá vencía ¿Cachai? Digamos los teniscos De que Si buena persona Y todo lo que queráis Porque Dos faltan De repente Mira Si no hay que generalizar En lo malo Pero tampoco En lo bueno No todas las personas Con una discapacidad Son Blancas palomas Uno le da un angelito de Dios Al que le dieron Dios le da Dios le da Las batallas más fuertes Las más duras A sus soldados más fuertes Una hueá Así como Así No No es así ¿Cachai? No es así Uno es un huevo mal Y le tocó Y le tocó A perraí ¿Viste? Soy un soldado fuerte Pero se me dieron Las batallas más duras Es feliz conmigo Por lo menos Se ríe Sí Sí A veces hay que tomársela Con humor también Es parte de Yo soy feliz con él Desde el primer día Y Si reconozco que fue Adaptarse Y adaptarse Y ir aprendiendo De repente uno mismo Tiene que Tomar la pega De enseñarle a la persona Con más paciencia Porque es más importante Para ti Esta persona Y Supongo que En la posición tuya Hay que estar abierto A aprender A decir Yo no tengo idea Porque hay gente Que es más orgullosa Y no lo va a aceptar Eso también es un punto Si tú vas a Agachar mollo Hay que ser un hilo Si tú vas a empezar A tener una relación Con una persona Que sufre de algún tipo De discapacidad Visible o no Tienes que Asumir Desde el primer punto Desde el primer momento En que va a haber Cosas diferentes Va a haber cosas Que tú no vas a conocer Y vas a tener Que aprenderlas No es opcional No es un Ay quizás si quiero Lo aprendo No Tienes que aprenderlas Y tienes que aprender A vivir con eso Sí Porque es la vida Que tienes junto Con esa persona Y puedo ir Un poquito a detalle No quiero hablar Solo No sé Como físicamente Como subimos escalones Igual así Sino que Me refiero a Palabras En donde No sé Hay gente O sea Está bien Si te sientes Incómodo Con el tema Sí Es natural Creo que Creo que es natural No lo daría Tan por sentado Pero espera Aún así Haz caso De cuando te enseñan Si a uno A mí Y a todas las personas Con discapacidad Que conozco De primera mano Nos incomodan Términos como Capacidades diferentes O Invalido O así O claro Invalido Menos válido Que son Un problema Así como Horrible Discriminación Para mal Y luego Algo sobrecompensatorio Donde quería Arreglarlo Y decirlo Como va bien Porque no quería Hacer daño Y decir Capacidades diferentes Eso también ofende También molesta Porque es como No No gusta Si uno te dice Que eso está mal O que no lo quiere oír Y que corrígelo La idea es Ser receptivo No Debatirlo Porque no estás Tú en la posición Exacto Yo contigo No ha pasado eso Pasó con Una entrenadora Pero contigo Tuvimos una conversación Respecto al Yo no veo la silla Si Porque todo es Una cosa De semántica Si Yo al comienzo Intentaba decir Que no veía O sea Decía Literal Textual Que me vea a mí Que no vea a él No a la silla El problema Es que No es la idea De invisibilizar Algo que está Claramente ahí Y que sí Afecta mi vida Y que sí Es parte de mi vida Porque si no la ves Luego no hay excusa Para todo lo demás Luego Ahora es más Te veo Más allá De la silla Que claro Porque está bien Pero es una parte Integral de uno No la podí remover De ¿Cachai? Sus sillas son sus piernas Y gracias a la silla Es que la silla No es la limitante La paraplegia lo es La lesión medular No es La silla es la ayuda técnica Y gracias a ella Tengo una vida ¿Cachai? Sin ella No tendría Autonomía Ni independencia Estaría acostado Arrastrándome por el suelo Entonces La silla es buena Y no podéis decir No la veo O la ignoro O finjo en que no existe Porque yo te veo a ti Como persona Es genial El sentimiento Nace de una buena intención Solo Sigue siendo Sigue siendo ignorante Porque no toma en cuenta El hecho de que A uno sí le afecta Y sí Forma parte crucial Entonces eso Son cosas que Se conversan Se van aprendiendo La cosa es Estar dispuesto Y ser humilde Si uno Va a ir como Con mentalidad De yo ya lo sé Porque yo ya soy Una buena persona Estoy mal Porque todos tenemos Cosas que aprender Te lo digo yo De primera mano Que soy quien Tiene la discapacidad No la tenía Los primeros 23 años De mi vida Y yo tuve que aprender Cosas nuevas también Entonces Nadie nace sabiendo Pero nada te obliga A vivir a la ignorancia Exacto Sí Es Es un desafío Sí Es un desafío No quería decirlo así Pero es la verdad No pero sí Es la verdad De nuevo No hay que darle Connotación negativa A las cosas Cuando no las tienen Discapacidad Por ejemplo Es solo No contar con una capacidad Eso es todo Pero Pero por ejemplo He escuchado gente Que quiere Que quiere Hacer Sonar menos mal La cosa Cuando en realidad No tiene por qué sonar mal He escuchado así como Qué triste Cuando los verdaderos Discapacitados Son los intolerantes Los que no Los que no entienden Que estas son personas Igual que nosotros Igual No Porque está dándole Una connotación negativa A la palabra Entonces significa Que yo no lo soy Pero los buenos Que están mal Lo son Cuando no Cuando no tiene nada De malo No tiene nada Negativo Per se Es solo una condición ¿Cachai? Puede ser una condición De por vida O puede no serlo ¿Cachai? Pero el punto es Es parte de una persona Sí No lo es todo Pero tampoco Se puede Invisibilizar Es parte de Sí Y como dije al principio Un poco de ahora Es un desafío No voy a decirte Que es igual de simple Que iniciar una relación Con cualquier otra persona No Porque no lo es No, no Y como dije al comienzo Es una elección Sí ¿Cachai? Todos tenemos panas ¿Cachai? Pero Sí, por ejemplo Yo tengo sobrepeso ¿Cachai? Pero no me impide llevar Y uno tiene que estar dispuesto Porque si no No elegías a esa persona En tu vida ¿Cachai? Estamos hablando sobre parejas No elegías a esa persona En tu vida Es distinto Tener un hijo Que lo tenga ¿Cachai? O un familiar Con el que Bueno, ya La persona ya tiene Esa condición La única situación En donde tú eliges Donde tú no lo eliges Pero se trata de un amigo O una pareja Es cuando la persona Es quien recibe Un accidente Por ejemplo Como yo ¿Cachai? A la vida de mis amigos Que me conocían previamente Es que llegó la discapacidad Sin Sin avisar Sin avisar Sin pedir permiso Pero Es cuando aprendí a vivir con O elegí Alejarte de la vida Debo Si al final Es una elección Sí ¿Cuántos no Se han distanciado de mí? No voy a Era Ya Entonces Esto Sí Como moraleja A mi punto de vista Después de haber pasado Por todas esas cosas Lo vale Yo no cambiaría nada Me encanta todo Incluso nuestras maniobras Para poder Subir escalera O Irnos en auto Juntos a alguna parte O nuestras técnicas Para subir al avión Que también las tenemos Perfeccionadas Da gusto Ver cómo te congenienes Con la persona Y Ver cómo desarrollan Y a veces Esas comunicaciones No verbales Cosas así como Con señas O con gestos O con sonidos Donde Funcionan tan bien Juntos Que Sí Bueno Con cualquier otra persona A la que le pidiera asistencia Por ejemplo No lo podría hacer Así de bien O así de rápido O así de fácil Porque Cata ya lo ha aprendido De memoria Y En muchas situaciones Preferiría hacer las cosas Solo A Pedirle ayuda A alguien más Mientras que con Cata Ya hay confianza Como para Oye Lo hacemos más rápido Y más fácil Contigo participando Porque ya sabes Hacerlo bien Aún me falta Aprender un par de técnicas En un par de circunstancias Pero Las principales Ya están manejadas Así que eso Eso ¿Cuánto llevamos? Dejémoslo ahí No ¿Pero cuánto llevamos? Para saber Quinta Ah Estamos bien Te dije que iba a dar Sí Y ya Lo dejamos por ahí Lo dejamos por aquí Nos vemos Mañana Chao 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 Gracias.